un saludo muy especial para todos para todas muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia Política hoy nos encontramos con el politólogo Diego Casas vamos a esperar que vaya llegando la audiencia esperemos un momentico Diego ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo hermano? Jaime he estado muy bien eh un poco pues como ansioso con esta reapertura pero bueno digamos que la lo más importante es estar con salud eh y con trabajo y afortunadamente en ese sentido pues estamos muy bien eh en mi familia y vos ¿Cómo vas? Un feliz cumpleaños como atrasado de tres días entonces. Muchas gracias. Muchas gracias Diego hermano por ese salud de cumpleaños y ya un poco más viejo más viejo Diego pero pero muy contento hermano con la vida y con también con las oportunidades pues como toda esta oportunidad también de superar este momento tan difícil. eh bueno yo voy a esperar un momento Diego eh para ir compartiendo también el enlace del video y esperar que vayan llegando pues como las personas que nos van a acompañar hoy en en Hablemos de Ciencia Política. Perfecto Jaime. Para ir como como haciendo pues esperando que la gente se conecte yo pues quería decirle a Mahafe y a vos que me parece que que esos espacios que ustedes están abriendo en Hablemos de Ciencia Política son muy importantes muy valiosos creo que apuesta como la es de politólogos como la de Hablemos de Ciencia Política son espacios muy importantes no sólo para los que ya somos politólogos o politólogas sino también para los que están estudiando en su entre el pregrado y también para para los estudiantes que están en el colegio o están adentro de sus pregrados y quieren meterse a ciencia política. He visto que se han conectado algún algunos estudiantes de colegio entonces me parece un espacio muy importante porque cuando uno está como en ese momento de buscar carrera de saber que es la ciencia política espacios como estos pueden llenar un poco como de contenidos de conocimientos entonces quería felicitarlo a ustedes dos por ese espacio tan bacano que están formando. Diego muchas gracias hermano por por esas palabras este es un espacio Diego en construcción cierto yo también te decía estos días se trata de abrir un espacio pues para la ciencia política en las redes hasta ahora hemos tenido la fortuna de contar con un buen número de colegas politólogos y politólogas también de sociólogos antropólogos cierto que nos han colaborado compartiendo sus investigaciones sus conocimientos sus conferencias sobre estos temas y eso pues le ha dado un gran digamos impulso hablemos de ciencia política cierto nosotros pues también tanto María Fernanda como yo muy agradecidos Diego de que estés aquí con nosotros compartiendo este tema con una mirada que creo yo pues nos va a permitir profundizar Diego pues en un tema que ya hemos venido trabajando que es el de teoría del estado cierto nosotros tal vez por allá al principio de la de la de este de esta serie pues ya hablemos de ciencia política tuvimos al profesor John Fernando Restrepo y John Fernando nos habló precisamente nos dio unas nociones básicas sobre teoría del estado y sobre todo pues como la impresión que él tiene sobre estos temas y ahora que tú traes pues este asunto bueno del ESMAD cierto con una mirada desde la selectividad estratégica del estado yo creo que tenemos la oportunidad en hablemos de ciencia política de seguir profundizando cierto como en en temas de teoría del estado y en temas inclusive que son pues muy novedosos cierto que no son de pronto los que tradicionalmente se utilizan en en los cursos pues de de teoría del estado en las facultades de ciencia política y de derecho sino temas que que pronto recogen pues apuestas que están haciendo algunos autores y que nos permiten elevar el grado de comprensión sobre la realidad política colombiana bueno ya han llegado 35 personas Diego de nuevo pues saludarte hermano que bueno que estés aquí yo tengo que para presentarte con la audiencia decirles que Diego Casas es politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana ha tenido en los últimos años un rol muy importante en la ciudad de Medellín en lo que tiene que ver con la formación de la opinión pública Diego es el subdirector del diario o del medio de comunicación mejor al poniente en donde pues yo creo que un buen número de opinadores públicos ha venido publicando en las últimas en los últimos años lo que piensan sobre el acontecer político de la ciudad yo creo que al poniente se ha logrado instalar allí de una manera muy muy importante bueno y es colaborador también de otras iniciativas ahora precisamente Diego la mencionaba que es de politólogos una iniciativa muy interesante que invitamos pues desde aquí hablemos de ciencia política a seguirla para quienes tienen twitter pues y son de pronto gomosos con esta red social porque en este politólogos hay contenidos muy valiosos y que creo yo pueden aportar mucho pues como en la formación de la ciencia política entonces eso es un invitado de lujo es alguien que se ha venido acercando al tema pues no sólo con una proximidad desde el punto de vista teórico científico sino también vivencial de hecho con Diego compartimos hace unas semanas en la mesa política del profesor pedro pedro piedraíta yo siempre le digo pembert y qué pena con pedro pedro piedraíta y compartimos un conversatorio muy interesante inclusive muy acalorado en algunos momentos sobre el tema de fuerza pública cierto precisamente por lo que ha venido sucediendo entonces qué bueno tenerte aquí Diego bienvenido hablemos de presidencia política y bueno preguntarte inicialmente con cómo está el poniente cómo ha pasado al poniente en esta cuarentena aprovechar para también hablar un poco sobre al poniente en este espacio bueno jaime no pues primero que todo qué bonita esa referencia que has dado de mi idea al poniente creo que hemos sido una apuesta muy interesante por el pensamiento por la opinión y por el análisis en la ciudad ahí estaba viendo que diego calle nos nos saludó diego calle también casi que por semana nos envía una o dos columnas entonces si al poniente es un espacio en donde muchas personas ha tenido la oportunidad de poder escribir compartir sus análisis sus entrevistas y bueno en el tema preciso que nos pregunta sobre la como la actualidad al poniente yo creo que al poniente se ha venido como fortaleciendo en el tema de la pandemia por muchas razones la primera vez que como estuvimos encerrados muy fuertemente en cuarentena la gente pasaba mucho tiempo en redes sociales en frente un computador un celular entonces estuvieron muy pegados mucho como a los medios de comunicación a las redes sociales pero también hemos incursionado en otros temas que antes no hacíamos por ejemplo ofrecer cursos ofrecimos talleres y cursos de creación literaria actualmente estamos promocionando uno sobre introducción al psicoanálisis entonces un montón de cosas que antes no hacíamos y ya pues estamos incursionando y lo otro que yo siento es que muchas personas se animaron a escribir en cuarentena también creo que puede haber una conexión con la lectura creo que el índice de lectura pues de los colombianos puede haber aumentado en cuarentena y por ende creo que también como el de la escritura entonces como que muchos factores nos han favorecido y esperamos pues seguir creciendo hoy cerramos un periodo de invitación a personas a escribir a interesarse pues por por inscribirse al poniente y bueno no yo creo que que cada día es construir y construir y ser mejores en lo que hacemos y cada vez seguir pensando de todo que es nuestro lema jaime qué bueno qué bueno diego me parece pues muy valioso como que hayan tenido en la cuarentena esa respuesta nosotros también en hablemos de ciencia política creo que aprovechamos de pronto el aislamiento bueno preventivo y en algún momento obligatorio para activar como este espacio que yo me parece que faltaba pues en el tema de la ciencia política realmente hay muchos programas pues como de opinión y de análisis de coyuntura pero también pues es necesario resaltar todo lo que está haciendo la academia y cómo eso que está haciendo la academia permite comprender la realidad política cierto que estamos viviendo así como el ejercicio pues que tenemos para el día de hoy bueno no voy a aprovechar también para saludar a amparo taborda que ya está conectada muchas gracias amparo por estar aquí por supuesto como lo decía diego casas a diego calle pérez qué bueno que estés diego por aquí nos has acompañado mucho ha sido un apoyo muy importante diego te cuento pues para este proyecto de hablemos de ciencia política porque es bueno pues como contar siempre con sus voces de aliento con sus sus palabras abran hernández también un saludo especial al es pulgarín defensor de derechos humanos al es que bueno que estés por aquí compartiendo con nosotros sergio cardona también pues muy interesado siempre en hablemos de ciencia política mi compañera maría fernanda pulgarín que se ha comprometido tan tanto con este programa francisco agudelo angélica ramírez anita ramírez magdiel gómez y a cris ramírez bueno qué bueno pues que estén aquí acompañándonos diego no sé de pronto cómo quieras abordar el tema cuánto tiempo de pronto te demores en tu intervención inicial yo creo que por ahí 25 30 minutos pero vamos viendo cómo cómo nos desenvolvemos esos 30 que me vaya emocionando esos 30 minutos han sido un reto para cada uno de los expositores de hablemos de ciencia política cierto normalmente se demoran un poco más yo creo que este es un tema que va a suscitar muchas intervenciones diego me parece que bueno lo que estamos viendo en el país es un marco pues digamos valioso para este tipo de análisis y pues por esa razón creo que vamos a tener una participación muy amplia entonces diego sin más preámbulos agradecerte hermano por estar aquí acompañándonos en hablemos de ciencia política pues yo voy a cargar aquí tu presentación para que la puedas ir pasando cierto te recomendaría que la pusieras allí en en la pantalla completa para que la podamos ver mejor y bueno diego entonces estoy atento yo me bajo también pues como el del estudio me estoy bajando el estudio para que quedes tú con la audiencia y muchas gracias por estar aquí diego y muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy bueno antes de antes de que comience diego que pena interrumpirte diego en algo y es sale yo voy a colocar de nuevo el whatsapp pues en el chat con el propósito de que las personas que quieran hacer alguna intervención al aire pues yo les envío el enlace y ustedes pueden hacer la intervención al aire de todas maneras pues nos interesa siempre como contestar todas las preguntas tratamos de leerlas todas contestarlas todas también pueden hacer sus preguntas por el por el chat cierto para que vayan pensando en las preguntas no tiene que ser una pregunta puede ser también una intervención y pues de esa manera hagamos más interactivo pues este este diálogo de hablemos de ciencia política saludos pues a mario de jesús ramírez yo asocio pues que es familiar saludos también de héctor hernando ramírez de paula andrea pérez que aquí nos estuvo acompañando hernando ramírez que bueno que bueno que estén todos acompañándote también aquí en este espacio diego bueno bienvenidos y adelante diego bueno jaime yo quería empezar pues como la presentación diciendo porque yo llego a este tema yo creo que este tema es muy importante para los politólogos pero también para la población en general porque siempre estamos relacionándonos con el estado de una u otra manera yo creo que la ciencia política o lo percibo así en los últimos años ha dado como un giro digamos lo conceptual o formativo en el sentido de que creo que como la política se ha vaciado de contenido político con esa idea de la tecnocracia con el lema de ya nada es político también creo que la ciencia política así pareciera raro se ha vaciado mucho de política ideología el concepto política ideología pues tiene digamos como una connotación peyorativa porque siempre que se habla de que algo es político algo es ideológico pues se tacha como de poco objetivo de idealista de poco serio de politiquero entonces yo quiero con esa presentación puede hacer como una precisión y es que yo creo que cualquier politólogo que investiga algún tema nunca va a ser neutral por muchas razones porque primero creo que en la política neutralidad no existe en la ciencia política menos uno escoge autores por algún tema uno escoge algún tema para estudiar por alguna razón uno escoge un enfoque por por algún concepto algo que le guste que le disguste entonces siempre que nosotros investigamos algo tenemos ideología porque ideología no es sólo yo soy de izquierda y de derecha yo soy socialista yo soy libertario no la ideología pasa como mucho más de eso es una serie de conceptos de valores es claro este trabajo que yo he venido haciendo tiene pues tintes ideológicos y tintes políticos porque pues claro yo escoge un tema en específico unos autores en específico una idea en específico un enfoque en específico y además también pues en mi vivencia cotidiana he sido también pues partícipe de manifestaciones protestas movilizaciones en las que yo he visto como el es más ha accionado y a partir de eso me ha interesado mucho el estudio del es más e incluso puedes jaime yo asisto a la tribuna popular norte que en la linchada medellín y los barrisas también han sido mucho víctimas del es más entonces de una u otra manera yo he visto en muchas formas el accionar del es más y eso me ha impulsado a estudiar pues como como esta fuerza pública entonces sin más preámbulos ahora voy a empezar con con lo que traje para hoy la selectividad estratégica al estado colombia y el es más ese es el título que yo le puse a la ponencia el es más se puede estudiar yo creo de muchas maneras hay muchos enfoques o teorías de la ciencia política que nos pueden ayudar a comprender muchos temas del es más el estudio de movimientos sociales de acción colectiva de la seguridad de la paz un montón de temas yo he decidido mirarlo desde el enfoque el estado pero a partir de un desarrollo teórico que se ha venido haciendo que es la selectividad estratégica al estado la selectividad estratégica al estado es un concepto que desarrolla un politólogo griego que es pulanzas y a partir de lo que pulanzas desarrolló llegó otro politólogo más contemporáneo bob yeso que es un politólogo inglés a trabajar este tema y la selectividad estratégica a partir de lo que volviendo ha planteado pues también ha recibido comentarios y aportes de juan carlos monedero aunque los monedero es un politólogo español quizás mucho más conocido para nosotros que bob yeso pero juan carlos tiene una relación muy especial con latinoamérica constantemente lo vemos en colombia incluso en medellín casi que viene una vez por año es un politólogo que una otra manera pues hay gente que le gusta gente que no le gusta a mí me parece que es un tipo genial me gusta mucho sus desarrollos teóricos pero a partir de lo que obviendo y específicamente van carlos monedero han desarrollado sobre la selectividad estratégica yo analizo el es más y que la selectividad estratégica pues para obvieso como vemos en la pantalla es un impacto específico y diferenciado sobre las capacidades de las distintas fuerzas políticas para perseguir sus intereses y estrategias particulares en contextos espaciotemporales específicos para juan carlos monedero la selectividad estratégica al estado es la forma en la que el estado ha solventado sus conflictos históricamente le hace más proclíbe a solventar unos que otros la solución histórica los conflictos deja su huella en la superficie del estado y también en sus estructuras profundas entonces también porque eso va a decir que el estado no es ni un instrumento neutral y tampoco es un sujeto calculador esto es muy importante porque creo que el concepto de selectividad estratégica al estado le vuelve los sintes políticos al estudio del estado porque como le está diciendo ha venido ocurriendo un vaciamiento de la política en todos los sentidos la idea de llana es político la gobernanza de los tecnócratas todo es neutral todo puede ser explicado científicamente entonces esta teoría que creo que para los proyectos puede ser muy importante pues pretende que el estado no es una entidad hay neutral que no tiene correlaciones de fuerzas ni tiene disputas ni tiene contradicciones en su seno y tampoco cree que el estado es un sujeto calculador racional en el sentido de que no es una máquina programada es decir que uno hunda por así decirlo los botones y ya el estado actúe no el estado es una relación social en donde en su seno hay disputas hay correlaciones de fuerzas hay divisiones de clases hay fragmentación de clases y bueno y juan carlos monero pues también en sus desarrollos dice que el estado soluciona unas cosas más fáciles que otras porque no es un terreno neutral sino que es un terreno que tiene tendencias que tiene rasgos que carga con un pasado o sea el estado siempre es una muestra histórica de cómo se han solventado los problemas en el pasado y qué respuestas se le dan el presente entonces sobre el estado podemos decir que a partir de esta teoría entendemos que es un producto de los procesos históricos es un reflejo de la historia de cada país y en esto yo me quiero detener porque si bien hablamos de estado todos los estados de cada país del mundo es diferente o sea no es lo mismo el estado colombiano que el estado norteamericano y por supuesto que el estado venezolano ni el estado francés porque cada uno pues tiene unos procesos diferentes que va a marcar esa ese leviatán que era la figura que usaba hoffs entonces por ejemplo cuando hablamos de que el estado pues tiene intereses a partir de los que hagan hayan ganado el conflicto social o la memoria que porte el estado o la influencia que ejerza esa memoria en el comportamiento del estado vamos a decir que hay unos sesgos y que esos sesgos van a marcar la selectividad estratégica del estado o sea el actuar del estado y aquí hablemos por ejemplo de casos concretos si uno va a estudiar no sé el estado cubano es imposible que uno estudie y entienda el accionar del estado cubano actualmente sin entender por ejemplo la revolución cubana porque la revolución cubana marcó el estado de una manera pues que muchos conocemos y si por ejemplo vamos a estudiar el estado argentino es imposible estudiarlo sin tener en cuenta lo que ha sido la dictadura argentina y la transición a la democracia incluso yo hago un paréntesis acá yo creo y eso es lo que yo voy a desarrollar más adelante en la ponencia que el estado colombiano lo marcó el conflicto armado y yo creo que debemos de estar de acuerdo casi que todos con eso las instituciones estatales las marcó el conflicto armado en muchas de sus épocas de distintas formas y bueno y la ciencia política muestra eso nosotros cuando vemos estudios de ciencia política en su mayoría parten de temas del conflicto sea temas de seguridad de economía de partidos el conflicto ha marcado muchas de las cosas que nosotros estudiamos en la ciencia política el conflicto armado colombiano incluso ustedes pueden hacer un ejercicio ya se pueden meter a la página de acpol que es la página pues de la asociación colombiana de ciencias políticas y ustedes van a ver que la mayoría de congresos por no decir todos exceptuando pues el que debe hacer este año que no se hizo sacando ese radar la mayoría de temas del congreso en acpol ha sido relacionados con conflicto entonces conflicto y paz democracia y post conflicto violencia y luchas políticas y si uno hace ese ejercicio con otras otros países con los que hemos mencionado por ejemplo argentina en argentina la ciencia política se ha enfocado principalmente en estudios de temas que tienen que ver con la dictadura argentina y la transición argentina y así va a pasar con no pues no tengo los datos para decir que con todos los países eso pues sería muy pretencioso pero uno piensa en muchos países y creo que eso se le aplica con toda tranquilidad incluso hay una anécdota jaime que me contó nestor y es que nuestro julián que en salamanca cuando él fue a estudiar la medicina de estudios latinoamericanos a los colombianos le dijeron no queremos más tesis que tengan que ver con conflicto armado porque al parecer todos los temas que estudiamos como que de una u otra manera se conectan con el conflicto armado entonces como le está diciendo en colombia el conflicto armado pues ha marcado las instituciones ha marcado muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día y entonces vamos a hablar de eso el conflicto de la fuerza pública y de las protestas en colombia entonces si uno hace un estudio de la historia de colombia por lo menos desde el ciclo pasado uno va a encontrar que hay dos ejes con los que se ha entendido la seguridad en momentos específicos hay muchos libros de esto muchos autores y con esto se puede hacer toda una conferencia si se quiere pero así palabras más palabras menos el enemigo externo esa idea que se adoptó a partir del eje de la guerra fría pues se puede entender desde las masacres en las bananeras desde el 9 de abril desde la participación de colombia en la guerra de corea un montón de temas que que ha marcado que colombia en seguridad pues se haya ligado a esa idea de la guerra fría de la lucha contra el comunismo internacional contra los soviéticos los bolcheviques y como irá por ejemplo francisco larvitrago que es un politólogo quizás el más importante en colombia dice que en muchos casos se desdibuja el enemigo tradicional externo propio la guerra regular y el manejo militar para el par para dar paso al enemigo interno y por ejemplo este no me acuerdo si es sociólogo pero o filósofo centeno que habla sobre la construcción de estado en latinoamérica él tiene una tesis y es que como los muchos países de latinoamérica no tuvieron guerras con otros países externos o grandes guerras pues la construcción del enemigo fue principalmente el enemigo interno y en colombia pues la idea del enemigo interno tuvo mucha relevancia y tiene hoy en día y eso es lo que ha marcado a mi parecer y es lo que pretendo demostrar el accionar de la fuerza pública y el es más el resultado de eso como ya se los voy a explicar unos factores relevantes que cuenta de la de la historia la policía francisco larvitrago en un libro que pueden encontrar que llama estudio sobre la seguridad en colombia vemos que desde 1940 la policía nacional comenzó a profesionalizarse con la apertura de la escuela general santander la historia de la policía es muy interesante porque la policía era una policía partidista incluso era una policía vengativa porque cuando ganaban los liberadores mataban a los conservadores cuando ganaban los conservadores la policía mataba a los liberales y así más o menos hasta la república liberal y eso se hizo pues como se trató de hacer unos tránsitos pero en el 48 pasa algo muy interesante y es que cuando ocurre el bogotazo que matan a jorge lister gaitán mucha de la policía participó una policía conservadora que el partido conservador la había hecho su brazo armado y la policía pues conservadora como todos sabemos hizo y deshizo en el bogotazo ya en 1951 la policía y ahí ya pueden empezar a ver como un quiebre de una policía que se vuelve muy militar muy militarista porque en el 51 la policía bajo el mando de un oficial del ejército dependió del ministerio de gobierno pero después del golpe roja espinilla la policía empezó a ser parte de del ministerio de guerra incluso miren el nombre que tenía en el momento el ministerio de guerra y ahí empezó a estar sometida al régimen de justicia penal militar en 1960 en el primer gobierno el frente nacional se nacional nacionalizó la policía se separó la fuerza militar y bueno ya en el 71 la policía fue definida como un cuerpo armado de carácter primamente para la guarda del orden público interno en la década de los 80 pues vemos que con la entrada el narcotráfico con el fortalecimiento de las guerrillas pues hay como una militarización ya más clara de la policía y una policización de los militares un poco lo que ha dicho alejo vargas en los últimos en las últimas columnas que en colombia tenemos una policía muy militar y un ejército muy policial y ya en la constitución del 91 se definió a la policía como un cuerpo civil eso es muy importante es un cuerpo civil armado que hace parte de la fuerza pública algo muy raro para muchos países y para un contexto como el colombiano y bueno ya se nombró a un ministro civil y listo entonces llegamos como en esa década los 90 al año 1999 que fue el año en donde se crea el smart entonces el es más pues nace a finales del siglo pasado el nacimiento del smart nace pues en el gobierno del conservador de andrés pastrana más exactamente el 24 de febrero nace ligada a la policía nacional como una fuerza antimotines hasta ahí todo muy bien el smart fue reglamentado transitoriamente no se esperaba que fuera perdura en el tiempo pues ya llevamos más de 20 años en el tema y el smart sigue y bueno también para entender el smart hay que entender que surge a partir del plan colombia que era una apuesta por modernizar a la policía entonces el smart cuando se funda se funda por una razón específica y era porque según las autoridades a las manifestaciones a las protestas se les está infiltrando en las guerrillas y también las extraña instrumentalizando entonces se creó este cuerpo para contrarrestar es porque como les está diciendo para el gobierno pues había una un uso de las protestas para seguir los fines que tenían las guerrillas de los intereses y ese fue como como la idea por la que surge el smart y ya les quiero hablar un poco sobre el prontuario del smart cuando uno ve las víctimas principales del smart digamos que hay un factor común y son víctimas que están protestando por sus derechos y en colombia la historia política de colombia es la historia política de la depresión de la represión y también de la depresión porque es un país en donde no solamente hay una represión como la entendemos en las ciencias sociales que hay que después como no dejar a la a los opositores expresar o actuar de acuerdo a los intereses políticos sino que también hay una una represión exterminadora y en muchos momentos de la época de colombia las ideas contrarias a las del gobierno del turno o las del status quo o si se quiere la burguesía de los intereses pues económicos en la historia de desaparecer estas voces partidos completos los han exterminados como la up como a luchar y bueno un montón de apuestas políticas y la democracia en colombia es una democracia de un orangután con saco leo como iría francisco gutiérrez anil porque a pesar de tener una democracia que digamos es estable porque no ha tenido unos golpes como si los ha tenido otros países ni dictaduras como si no han tenido otros países y que tiene unas elecciones relativamente estables en el tiempo que pueden ser formales no son formales pero son estables en el tiempo pero la misma vez con ve combina la represión del tipo que le estaba contando no sólo la que comúnmente conocemos sino la exterminadora y desde el que les más está actuando pues las protestas la oposición se ha visto realmente afectada y no se ha visto protegida como se suponía que tenía que ser relaciones del es más porque el es más en la práctica de proteger a las personas a la sociedad porque se supone que está con la policía hace parte de la policía pero el es más se ha venido ligando a la idea del enemigo interno porque era eso el estado o sea no se puede pretender que el es más tenga otra doctrina si es heredero de las mismas ideas de hace muchas décadas entonces cuando vemos por ejemplo lo que ha pasado con sus víctimas es que hay tres principales víctimas que son estudiantes campesinos e indígenas entre los años 2000 y 2015 hubo 1500 movilizaciones según el cine movilizaciones estudiantiles en estas movilizaciones pues ha habido muchas violencias contra la población estudiantil de todo tipo y el es más ha matado a nueve personas nueve estudiantes y esto es muy importante muchos de esos estudiantes no sólo están en procesas estudiantiles sino que por ejemplo el caso más conocido que es de el niño neira porque era un niño está en el colegio y en un primero de mayo el es más lo mata y el primero mayor no es una protesta estudiantil pero él el chico negra estaba con el papá y fue asesinado y entonces es un estudiante que muere no en procesas estudiantiles pero muere siendo un estudiante también hay muchos estudiantes que mueren a manos del es más con otras protestas que no tienen que ver con temas estudiantiles hay estudiantes que murieron por protestar contra la guerra en afganistán estudiantes que murieron por protestar contra el tlc y etcétera cuando vemos el asesinato los campesinos siguiendo a mauricio archilada vemos que el paro agrario que fue en el 2013 en el gobierno de juan manuel santos hubo una movilización de mil 1.037 movilizaciones no todas fueron del paro agrario pero si muchas y a lo largo de todos estos años del accionar del es más han muerto nueve campesinos con el tema de los indígenas también es muy preocupante porque también han muerto nueve indígenas y el cauca es el departamento de colombia con más asesinatos que ha tenido ocho muertos a manos del es más y aquí hay que una precisión cuando el es más va a protestar a cauca cuando va el es más a las protestas del cauca van de otras ciudades y van acompañados con el ejército entonces literalmente ocurren masacres porque es que se junta el smart con el ejército entonces imagínense estas dos organizaciones del estado que tienen la idea del enemigo interno pues actuando en protestas civiles entonces es un caldo de cultivo para que la violencia contra los manifestantes ocurra en el cauca y esta imagen que parece muy interesante es una imagen que realizó el la ong temblores que es una ong que ha estado muy activa con todo el tema de violencia contra las protestas contra los habitantes de calle contra las personas lgtbi y bueno entonces el dato que nos presentan es que a partir de un rastreo que ellos hacen de bases de datos como la del cine de la móvil se de algunos medios de comunicación recogen que el es más tiene un contrario de 34 personas asesinadas de las 34 personas asesinadas pues vemos que hay un porcentaje de clasificación entonces vemos que la mayoría como les está contando ha sido campesinos de estudiantes indígenas pero también hay niños menores de edad menores de 14 años incluso que han muerto por el es más por algo muy importante que yo no había mencionado y son las armas supuestamente no letales del es más que han matado muchas personas muchos niños que los papás los llevan a las manifestaciones han muerto en las manifestaciones y muchos niños que no están en las manifestaciones directamente procesando sino que estaban por los lados o estaban en otras actividades cerca las manifestaciones han muerto incluso un paréntesis vemos que en bogotá hubo muertos que no participaban en las en las protestas y ahí es cuando uno se pregunta venga si se supone que el es más debería de ir a los focos violentos que ocurren una manifestación sin solver a la masa pacífica que se está protestando porque mueren personas que se protestan pacíficamente y porque mueren personas que no están en las manifestaciones entonces por ejemplo también para terminar el cuadro vemos que el primer muerto el es más de un habitante de calle en el año 2000 y fue un habitante de calle de no recuerdo fue en bogotá creo no recuerdo en el bronx o en el cartucho me puedo estar equivocando del lugar pero fue en bogotá y es un habitante de calle que se estaba protestando contra un desalojo vemos que hay el 2.9 de los obreros pues parecen las gráficas un vendedor ambulante que estaba protestando contra un desalojo y bueno hay una persona que muere creo que es en villavicencio que no se ha podido como obtener información de lo que las investigaciones de temblores han desarrollado sobre cómo murió quién era y bueno ese es otro gráfico que nos presenta temblores que me parece muy interesante porque muestra la edad de las personas que han muerto en manos del es más y vemos que la mayoría yo no sé si se alcanza de muy bien en la pantalla de ustedes pero se observa que la mayoría de personas son adultos jóvenes que están entre los 18 y los 26 años y también algo muy sorprendente es que han muerto personas mayores de 65 años y también niños y niñas como les estaba diciendo ahora eso también es un cuadro que presenta temblores que me parece muy interesante y actualmente con un amigo economista nacional estamos tratando de hacer yo no entiendo muy bien de econometría medio me trataron de explicar pero un poco como de regresiones para analizar los picos de protesta la inversión que la actual es más en cada año y el nivel de protestas que van a ocurrir cada año en específico en esta gráfica que se ven sus pantallas que espero que se esté muy viendo muy bien porque me parece muy interesante vemos que hay un pico claro en el 2006 que es en el gobierno de álvaro uribe vélez y eso pico cae y vuelve a subir en el gobierno de juan manuel santo en el 2013 en el año de las protestas del paro agrario vuelve a bajar y sube a su máximo pico que es en el 2016 donde hubo ocho muertos entonces esta gráfica pues que muestro a cada hora es del cine y en el cine desde el año 75 hasta en el 2016 recogen las luchas sociales que han existido en colombia entonces vemos que desde que sale smart pues empezó como un poco con una excepción a subir y ya ha incrementado con los picos máximos en en estos años del 75 al 2016 que fueron pues los que mostré ahora exceptuando el año 2016 que es donde más muertes hay pero vemos que hay uno se reduce pues como las protestas sociales a comparación del año 2013 que es un pico muy muy importante en el gobierno de juan manuel santos y es un ejercicio que yo les quise traer que hizo la silla vacía en donde se comparaba el discurso que tenía los gobiernos y las fuerzas militares la fuerza pública en general sobre las protestas y cuál es la que se tiene hoy actualmente entonces por ejemplo en el año 32 eduardo santos presidente de colombia dijo lo siguiente hay crecientes denuncias de los desmanes y la anarquía que la biología comunista promueve a expensas de los derechos de los trabajadores y acosta al bienestar económico nacional en el 50 un alto oficial del ejército dijo lo siguiente el comunismo está haciendo una subversión organizada y tiene sus antecedentes desde el movimiento subversivo del 9 de abril y vemos que este año fabio lópez de la policía de la iglesia no si mal dice lo siguiente lo que vemos es que las farc hicieron el proceso de paz y se crearon unas disidencias pero ya había un planteamiento hace muchos años sobre cómo intervenir y cómo llegar a las ciudades prácticamente no es guerra de armas sino de conocimiento de lograr reclutamientos lograr esa ideología de ellos desde la juventud y hacer personas que vienen hacia que vienen alineadas hacia las prácticas entonces vemos como hay todavía una continuidad en ese discurso y esta última ejercicio que les traigo también de la silla muestra como un comando del ejército en el 82 dijo lo siguiente el ejército considera que los problemas de tipo social que hagan al país favorecen las acciones del enemigo ya que los grupos subversivos explotan esa actitud de la población estudiantil y trabajadora para penetrar en su mente en el 79 otro cuando el ejército dijo lo siguiente el estudiantado la época se ha convertido en un objetivo codiciado por los movimientos de izquierda que pretenden llevar la subversión a los caos claustros en esta labor encuentran especial pollo en el magisterio en el 2002 fabio lópez de la hija dijo alias justo el cual participa en las reuniones en donde hay una manipulación hay un engaño y un enamoramiento a los jóvenes especialmente para ser reclutados e entregar la estructura para actividades violentas posiblemente comisión de delitos y sobre todo para que bueno hay quien no mejor la pantalla pero ahí podrán ver ustedes la la cita de fabio y bueno ya como para ir cerrando yo creo hacer unas reflexiones finales a partir de lo que se dijo de la corte suprema en un en un sonado caso de hace poco a partir de las manifestaciones del año pasado la corte dice que una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo enemigo izquierda y derecha buenos y malos amigos de la paz y enemigos de la paz sino con la expresión política que procura vivir espalios para el diálogo y el consenso y la reconstrucción no violenta del estado constitucional eso me parece muy importante porque la corte toca unos clavos muy importantes y que muestran un poco eso de cómo el estado pues ha visto la seguridad un constante infiltración del enemigo interno desde hace muchos años hasta hoy en día y es que la corte dice que primero el gobierno tiene que guardar una posición neutral frente a las protestas que se hace ser no puede tomar partido no puede opinar en contra de los manifestantes como ha hecho por ejemplo el gobierno iván duque lo otro es que hay algo que le preocupa dice la corte y es que hay unos estereotipos arraigados contra quienes están en oposición a las políticas del gobierno nacional y si usted no lo olvida recuerden que el año pasado con las protestas del paro de noviembre una serie de acciones por parte del gobierno nacional que recogen todo lo que hemos mostrado acá es allá el enemigo interno la infiltración de como la persona que manifiesta está infiltrada por las ideas comunistas por las ideas socialistas como hay que darle un trato de seguridad nacional al tema las protestas y bueno recuerden que por ejemplo hubo allanamientos a medios de comunicación a agencias publicitarias a partidos organizaciones políticas recuerden que el gobierno hizo toda una campaña para el legítima la protesta y una serie de acciones que iban en contra vida al derecho fundamental de todas las personas en un estado social derecho a manifestarse es que una democracia si hay un valor muy importante es el valor de la de la protesta el derecho a oponerse entonces la corte pues con esta sentencia que saca pues hace algo muy importante porque le pide además de que le pide al ministro que pida perdón a las víctimas hace énfasis en que la democracia pues se construye a partir del disenso y que en una protesta no se puede ver al otro como un enemigo como un enemigo de la paz cierto sino que todo lo contrario un ciudadano que ejerce y aquí pues ya como para ir terminando yo pienso en lo que por ejemplo ha desarrollado chantal bush con su modelo político agonístico y es que en la democracia cuando existen conflictos y aquí claramente vemos que hay un conflicto no en el conflicto pues como lo entendemos de bala ni guerra sino cuando hay dos intereses que se contraponen porque si el valor principal o lo que busca una marcha o una protesta una manifestación es alterar el orden porque busca parar el tráfico busca parar el comercio busca hacer ruidos sonidos lo contrario que busca la policía es mantener el orden les vemos que hay hay como una disputa porque tanto la manifestación busca una cosa contraria a lo que busca la policía y aquí lo que tenemos que pensar nosotros en una democracia es venga cuando existe un conflicto conflicto este corte no hay que mirar al otro como un enemigo sino como un rival o un adversario en el que se debe respetar la democracia y se debe esperar que el conflicto se resuelva no como la teoría liberal lo buscaría que es la eliminación del conflicto sino quizás de una forma en términos del psicoanálisis sublimar ese conflicto que ocurre entonces la pregunta es la el smart con todo lo que hemos hablado de él es el cuerpo apropiado para que en una manifestación no haya un conflicto antagónico en el que haya una perspectiva de amigo enemigo porque lo que yo considero es que no sólo en accionar sino en la forma en el que se ha creado el smart y ese lastre que lleva del conflicto armado hace que en una manifestación no vea un ciudadano que ejerce su derecho sino un enemigo interno entonces se liga mucho a la idea de seguridad nacional y pues con esto último yo creo que algo muy importante que deberíamos de buscar en el post conflicto y eso puede estar en el acuerdo de paz es que la manifestación es un valor democrático que hay que defenderlo y si en una marcha supongamos hay un brote de violencia porque en las marchas lo hay el smart tiene las capacidades no sólo de armamento sino de doctrina para entrar en la marcha y sólo atacar el foco de violencia y que la la manifestación siga su normal ritmo pues en la práctica se ha demostrado que no pero en teoría por las armas que maneja les más por los asesinatos que ha ocurrió a manos del smart y por los resultados de por ejemplo capturas que hace les más la respuesta es un no y en esto último quiero hacer énfasis en una protesta yo nunca he visto que les más por ejemplo agarre un capucho y uno se pregunta por qué y bueno son como cuestiones y preguntas que desde la ciencia política tenemos que analizar también en las movilizaciones en los ciudadanos y bueno jaime yo dejaría por acá muy bien muchas gracias diego por esa excelente exposición hermanos yo creo que has presentado un marco teórico muy interesante pues a propósito de la selectividad estratégica del estado que nos permite comprender cómo funciona el estado como cómo es su comportamiento y de pronto de qué manera nosotros podemos evidenciarlo en esto que ha venido sucediendo alrededor del smart me coincido con 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 juliana porras que está allí en la audiencia y que dice resalta el uso de los datos estadísticos para complementar las argumentaciones o resalto el uso un tema oportuno para el debate actual muy interesante esas cifras que traes diego a propósito de este tema y que nos ayudan pues también como a darle un soporte a las digamos a las afirmaciones que está realizando bueno esta noche diego mucha gente ha participado vamos a tratar de leer las intervenciones y mónica charri y a quien le agradecemos por estar aquí acompañarnos en hablemos de ciencia política nos dice que viene el tema de la represión en colombia que ha apuntado mayormente al exterminio violento y masivo de la diferencia quien piensa diferente al gobierno de turno cierto bueno interesante porque de pronto no debiéramos entender esta problemática no sé tú qué pienses diego como algo coyuntural sino algo que viene ya con una tradición que es parte incluso de lo que has mostrado como la en la noche de hoy cierto cuando hablabas inclusive de ese momento en que la policía pues de mediados del siglo 20 en que la policía pues llega al ministerio de guerra cierto y las transformaciones que allí pues se surtieron y jaime yo yo creo que hay un libro que bueno esto no lo haría decir porque me lo leí apenas en cuarentena pero creo que hay un libro que los politólogos deberíamos de tener y leer y es el que yo mencioné francisco que se logran gustar esta colega que me parece que es un libro que en 100 años recoge muchos datos de la democracia y de la represión en colombia porque la democracia en colombia a veces no se entiende o es muy difícil de explicar de la por ejemplo en extranjero con niveles de represión tan alta es como entender que por ejemplo en una democracia tengamos un número de asesinatos más grande que muchas dictadoras de latinoamérica y son cosas difíciles de explicar y la represión no sólo ha sido como la hemos visto en algunos picos que es una represión con el es más que es una represión violenta pero que no es termina pero hemos visto que en muchos momentos de la historia si hay una represión que busca exterminar lo que le pasó a la unión patriótica dígame jaime uno como le explica un extranjero que en un país democrático se exterminó un partido político o sea a uno se le debe caer la cara y venga al partido farc sabes que en la democracia colombiana y es una democracia digamos que en el papel funciona digamos que en el papel porque hay unos escándalos pero cada cuatro años hay unas elecciones hay unos partidos pero en esa democracia colombiana al partido farc le han exterminado ya más de 100 militantes y no sino estimado entonces y lo mismo por pasar con con el tema de a luchar con los destinatos a mucha gente de la unión nacional de oposición hace bastantes años claro si te doy un dato diego esperanza paz y libertad que es el agrupamiento político que sirvió para digamos desarrollar la participación política de quienes integraban el lpl hizo la paz pues con el gobierno nacional en el año 91 esperanza paz y libertad yo recuerdo que venía buscando ser reconocido como sujeto de reparación colectiva y contaba entre sus muertos de descombatientes más de 600 integrantes cierto de una guerrilla que en su momento desmovilizó dos mil hombres y mujeres entonces es una por una proporción puedes alarmante cierto mejor dicho más de un 25 por ciento de esa guerrilla fue exterminada en la paz o de ese agrupamiento fue exterminado en la paz y hay muchos episodios de colombia que en una democracia nosotros no podemos aceptar y nos podríamos quedar un montón hablando de la guerra por ejemplo limpios y sucios en donde también ha pues hubo una violencia muy clara contra una población en específico bueno a veces como que se nos diría la historia pero la historia como que siempre está ahí para atormentarnos y recordarnos que en colombia las cosas han sido muy muy difíciles bueno tenemos también en la audiencia alejandro zuluaga cometa quien politólogo también colega de la universidad nacional quien también nos compartió una conferencia muy interesante sobre las ideas comunistas en colombia hace unas semanas y dice alejandro excelente reflexión como parte de las necesarias reformas democráticas que de realizar el estado colombiano para transitar hacia una democracia una democracia participativa como promesa de la constitución del 91 muy bien muchas gracias alejo por estar acá hermano y por esa por esa postura pues que hoy nos compartes alejandro goes nos dice buenas noches en 116 años de historia en las últimas décadas ha estado marcada por los mayores escándalos al punto que la gente del común le tiene miedo cierto nos dice alejandro goes creo que se refiere pues como a la fuerza pública no sólo al es más sino también a la policía sergio cardona nos dice gracias sergio por estar aquí siempre acompañándonos hay una semejanza en la historia roma tenía la guardia petroviaria hoy los presidentes tienen el es más ahora bien sin es más como se contiene el desorden social cuando se pasa el límite de la protesta social sin una fuerza que lo controle una pregunta que es bien interesante sergio y pues me parece a mí interesante de responder diego que qué opinión te merece como como ese asunto porque usualmente uno encuentra que la gente está siempre diciendo bueno y entonces qué hacemos si no tenemos el smart cierto como atendemos esta situación hay meses y a mí la pregunta me parece muy interesante porque lo que estás diciendo es algo que siempre que se habla del smart hay que cuestionarse yo creo que los países deberían de tener cuerpos antimotines el problema con el smart es que el smart pues tiene una carga con su surgir con cómo surgió con las armas que usa con el repertorio de acción que tiene con el tema del fuero penal militar que es súper importante o sea el smart tiene todo un montón de elementos que hace que su accionar sea siempre bárbaro porque como les está diciendo pues en una protesta cuando el smart intenta digamos actuar frente a los manifestantes que están con actos violentos pues siempre termina por partir las marchas por afectar a la otra población entonces yo considero que si debe haber un cuerpo antimotines pero él es más no es el adecuado entonces también creo que las armas que tiene el smart no deberían ser usadas contra un ciudadano porque realmente ese tema de las armas no letales pues es uno fue mismo porque las armas no letales han sido letales muchas veces entonces que tan no letales son y eso sería como un poco la respuesta que yo le daría cuando hay un foco violento yo creo que el deber de la policía no sólo es actuar contra ellos sino proteger a la ciudadanía y eso lo dice la corte en el último fallo que hizo pero él es más no es no es no actúa frente a eso que hace mención la corte que venga listo hay un foco violento vamos por por los que están siendo actuando violentamente porque realmente lo que hace les más es atacar a la población en masa no sólo por el tema de armas que usa sino por el mismo por la misma doctrina y bueno por los temas que he comentado acá pero jaime a mí también me gustaría que vos contestarás un poco está la pregunta porque si no es si mal en la última columna que escribiste en al poniente al último mencionadas algunos temas que me parece muy muy interesante si esa pregunta de sergio es muy recurrente pues cuando se habla del tema del smart yo creo que bueno en primer lugar el smart tiene un desgaste un desgaste como en su momento incluso lo tuvo el departamento administrativo de seguridad das como en su momento los departamentos de orden civil en los municipios por allá en los 80 cuando algunos algunas municipalidades tenían hombres armados para prestar tareas de vigilancia comunitaria de vigilancia ciudadana cierto y yo creo que ya ese desgaste lo tiene el smart entonces seguir manteniendo el smart es muy complicado cierto de hecho yo inclusive en un evento lo dije y recuerdo que en ese evento estaba también iván marulanda el senador del del alianza verde él decía claro seguir manteniendo pues el smart con esas mismas y con el imaginario que ha creado de tantos muertos en estos años pues es muy complicado cierto pero yo siento que el smart tiene una gran debilidad sergio y pues audiencia y cierto diego y es que el smart no tiene ninguna capacidad política ni ninguna capacidad de negociación en terreno cierto salos por más alto que sea el oficial que esté a cargo de un operativo un capitán un mayor ellos no logran dimensionar que en tierra también hay una oportunidad para la negociación para el diálogo para los acuerdos cierto y mientras ellos no prioricen como en formarse inclusive en actuar de esa manera pues siempre van a estar sometidos a una confrontación que como tú dices no es selectiva sino que es una confrontación directamente contra una masa cierto que eso pues dificulta todo y les hace cometer muchos muchos errores ya es como un daño que va creciendo y que pues mientras no se sea consciente de ese crecimiento pues genera muchos daños yo entiendo sergio que anteriormente antes del smart existía la existía la fuerza disponible cierto que era como el equipo de la fuerza pública que estaba pues pendiente de atender situaciones de multitudes o situaciones de desórdenes en la vida pública cierto y que lo que se buscó fue como cualificar esa fuerza disponible teniendo un grupo que estuviese más adiestrado más entrenado con mayor capacidad de manejo de la situación pero en el fondo lo que se ha demostrado es que se ha venido creando un grupo que es letal y eso pues al interior de una fuerza como la policía nacional con ese carácter civil y el papel que de jugar pues de acuerdo a la constitución pues es muy contraproducente cierto es muy contrario muy bien y si agregaría que el tema del fuero militar también a ellos les da como yo no sé si los impulsaría porque obviamente no soy alguien del smart pero yo siento que él es mal al tener el fuero militar yo creo que se puede sentir más tranquilo de actuar como han actuado y además o sea la historia les va también en la historia de la impunidad la arte y vemos por ejemplo el tema de dilán cruz que es el más reciente pero del muchacho del niño neira y bueno también una de las discusiones es esa o sea si es un cuerpo civil es necesario el puro penal militar porque sabemos cómo es la justicia militar o sea la justicia militar cuando tiene que ver con temas de traición a la patria de todo el tema de decir de traiciones a la patria que comete un ejército un soldado pues es muy dirigente pero cuando son acciones que tienen que ver con otro tipo como acciones contra la población civil la justicia penal militar no es tan tan acelerada como con el tema que les está diciendo de por ejemplo los la traición a la patria entonces es un tema que hay que revisar también y yo siento que las agencias del ministerio público especialmente la procuraduría general de la nación donde hay gente muy valiosa y pues yo sé que aquí hay gente pues conectada que que tienen nexos con la procuraduría pero la procuraduría general de la nación ha sido negligente en los procesos disciplinarios que deben surtirse y en remitir lo que sea competencia de incluso la autoridad judicial cierto y esa ausencia de sanciones el hecho de que puedan agredir un periodista puedan agredir un profesor otro día agreguen un niño otro día un manifestante otro día inclusive funcionarios de la personería de medellín hemos visto aquí casos de agresión es cierto bueno el número es en todos los escenarios donde están si están en el estadio ahí quedan víctimas y están en la universidad quedan víctimas si están en la marcha el primero de mayo quedan víctimas y están atendiendo a los vendedores ambulantes o informales quedan víctimas esa impunidad que tú llamas allí y que pues yo la llevaría pues como a nivel disciplinario me parece a mí también le hace mucho daño al esmán porque sienten realmente que no tienen ningún control y esa es una responsabilidad de la procuraduría general de la nación cierto país y la procuraduría tiene que hacer un alto en el camino creo yo y bueno exigir que todo lo que suceda en materia de derechos humanos al interior de la policía nacional debe ser conocido por ellos las oficinas de control interno que pues al interior de la de la policía se abusa de ellas para atender este tipo de situaciones también es una equivocación pues que estén atendiendo estos casos habrán hernández hill agradecerle ahora la presencia quien hablemos de ciencia política dice desde mi visión el es más requiere una reestructuración y una muy buena instrucción de los procedimientos y derechos humanos incluyendo muchos ejercicios de práctica si ese es un ejercicio que ya pues está muy identificado en el país de hecho la propia sentencia que mencionaba diego tiene esa 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 ese llamado de atención yo no sé diego si has tenido en el ejercicio de acercamiento a toda esta comprensión del tema del smart alguna alguna idea de por qué qué es lo que falla en la formación del smart para que sucedan estas cosas de pronto en su en su proceso de formación qué es lo que podría estar como como equivocada como siendo errado bueno jaime yo creo que en cuando uno revisa las acciones que las funciones mejor dicho del smart uno revisa que hay unos componentes de derechos humanos o sea las funciones literalmente dicen por ejemplo una de las labores que tiene que ser el smart es asistir a a conferencias de derechos humanos trabajar con cartillas de derechos humanos entonces a mí lo que me preocupa y lo que me pregunto es venga entonces qué es lo que les están enseñando al smart en esos temas de derechos humanos incluso por ejemplo existieron políticas para tratar de trabajar en la mentalidad del smart al accionar es algo que me parece no solo machista sino también que puede ser como blanquear la reforma del smart es que en algunos años se dijeron venga para que les va deje ser tan violento metamos mujeres al cuerpo y él es más siguió siendo igual de violenta entonces habría que revisar muy bien qué es lo que están aprendiendo en los temas de derechos humanos del smart y otra cosa que hace mucho énfasis el profesor carrion el smart en sus funciones es es que hace mucho más en el en público en la protección al orden público entonces aquí yo me cuestiono algo muy importante y ojalá pedro piedra y está no me está escuchando porque me va a pegar un regaño pero aquí hay que traer una frase célebre de de march en sobre la cuestión judía que más decía que uno de los de los cuatro principios de los derechos del hombre que propiedad privada libertad igualdad es la seguridad y la seguridad para marx pues hace 200 años que eso puede ser muy discutible pero para que es una frase que puede caer acá que para marx la seguridad en sobre la cuestión judía era el valor supremo de la burguesía porque a la larga lo que hacía era alinearse con la idea la del orden público que a la larga es la protección de la propiedad privada entonces yo creo que el smart en su accionar de protección al orden público pues se ve muy digamos como con muchos retos frente a las manifestaciones porque como yo les estaba diciendo el principal objetivo una manifestación es alterar el orden público entonces por ejemplo cuando escuchamos las protestas las propuestas como este señor que era con general de bogotá y que ahora trabaja con el presidente no recuerdo el nombre creo que es cuando cuando él dice venga una protesta una propuesta super bacana super chévere construyamos un protestón pro 3 tomo bueno como un estadio para protestar para que la gente no hubiera las protestas como el otro pero autódromo pero sí entonces y eso lo dijo super serio y a mí además de preocupar de preocupar una protesta como esta una propuesta como esta me da mucha risa porque es que una protesta en sí tiene que alterar alterar orden público una protesta que no altera orden público no es una protesta por eso no se marcha por la acera por eso no se marcha en un domingo sino que se busca alterar lo que más se pueda entonces parar las vías con banderas apoyar pues como todo lo visual con música con un montón de cosas para el comercio por eso se habla de un paro y bueno entonces creo que también es importante mucho entender cómo él es más está viendo realmente el tema del orden público incluso jaime yo me pregunté mucho una cosa porque otero lo pusieron de ministro de defensa y esto lo hablé con pedro piedradita porque un señor como éste que no tiene conocimientos en la materia lo ponen como ministro de defensa en quizás si no es la cartera más importante del país la segunda y yo creo que hay una respuesta clara y es que botero antes de ser ministro trabaja en fenalco y ven algo fue una de las organizaciones que más protestó en contra valga la redundancia de las protestas entonces lo que ven algo decía es que había que hacer algo contra las protestas porque estaban parando mucho el comercio y está afectando la economía es que por cualquier cosa saliendo protestas y eso está afectando a los a los comercios entonces yo creo que este señor lo vuelve ministro porque como viene de esta organización pues lo que tienen que hacer es darle respuesta a esa problemática que está pasando con el orden público que era para botero y para fenalco que había muchas marchas y están alterando mucho el comercio es un poco pues lo que podría responderle a ahora compañero a la universidad qué bueno gracias por estar aquí ahora te esperamos también con tus aportes en este espacio hablemos de ciencia política marino cuaspa nos dice muy agradecido por tan importante ilustración felicitaciones se nota la idoneidad en la temática pienso que nuestro país siempre ha sido un estado de inequidad hecho que hace que las élites paguen con recursos del estado la protección de la desigualdad bueno hay una postura bien interesante de parte de marino cuaspa utiliza pues como la categoría de élite es cierto que en la ciencia política también en algún momento estuvo tan de moda hoy está de pronto un poco más más olvidada creo yo a mi juicio juliana por las pues nos hace la observación sobre el tema de las uso estadístico que ya hemos leído la tesis del enemigo interno para américa latina dice juan osorio tiene su origen en la revolución cubana la lectura que se hace desde norteamérica de la revolución es que quienes se toman el poder pertenecen a ese estado tomado de pronto cómo entiendes esta afirmación diego que nos hace juan no pues es una perspectiva interesante y entender la tesis de el enemigo interno no se puede entender sin sin conocer la participación de eeuu en latinoamérica incluso pues viendo el programa anterior de otro compañero de la universidad que habla de la intervención rusa en américa latina pues también sería bueno jaime que que pudieran traer al programa que lo hayan dicho alguien que hablara sobre la intervención norteamericana porque pues hay que hablar demasiado de eso hay un libro que es de álvaro tirado mejía los años 60 una revolución en la cultura pero no mi libro favoritos y en este libro yo creo que él destaca muy bien como la revolución cubana y otras otras ocurrencias de esa época 50 60 crearon mucho el imaginario del enemigo interno y claro que eeuu tuvo mucha mucha influencia en eso entender por ejemplo como las universidades en los años después tuvieron una participación muy interesante en la política por ejemplo en la ciudad de medellín como por ejemplo la upv cierra la facultad de sociología en los años 60 por unas razones específicas como por ejemplo empieza a ver en el enemigo interno a los curas a los profesores a los campesinos entonces eso es un tema muy interesante y claro entender el enemigo interno es también entender cuál era la política de eeuu frente a latinoamérica y a colombia pues en particular nosotros tuvimos y aprovecho para contarle a la audiencia por quienes para quienes quieran buscarlo y no lo hayan visto un capítulo sobre la teología de la liberación y una valoración de bueno lo que ha significado para nosotros en américa latina pues como la teología de la liberación steven toro politólogo en formación de la universidad nacional a quien agradezco por estar aquí pues con nosotros acompañándonos ya se ha vuelto pues como constante en este ejercicio nos dice puede considerarse como adoctrinamiento en su entrenamiento militar y policial el hecho de establecer como enemigo interno a todo el que proteste y se manifieste tú crees que esa es una doctrina que está dominando digamos la formación de de quienes integran hoy la fuerza pública diego sí claro y además yo creo que es en doble vía o sea en parte desde el poder político el poder civil eso ha ocurrido sea por ejemplo trayéndolo al caso de los últimos días qué pasa si por todos los medios en todas las instancias del gobierno dice que la manifestación está infiltrada por el lm que está infiltrada incluso cuando están muy creativos que está o infiltrada por personas externas venezolanos rusos entonces si vos sos un alguien del smart y estás escuchando que la policía y la inteligencia está diciendo venga aquí está ocurriendo esto las disidencias yo no sé qué guerrilla esta organización trata 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 y ves en la protesta a una persona que aparentemente puede ser un enemigo del estado por lo que te están diciendo porque tiene una pancarta que tiene algún símbolo una de la que tiene un símbolo algún canto que representa algo pues yo creo que la acción al de les males venga si yo protejo la seguridad y es el desde lo civil me están diciendo que hay una amenaza la seguridad con personas así pues yo creo que ahí hay un adoctrinamiento por parte de lo civil pero también pues toda formación que haga una que haga la policía o la fuerza pública pues es doctrina es adoctrinamiento por así decirlo pues ahí con el juego de palabras y yo también creo que como mostramos en la presentación en muchos momentos de la historia en donde el ejército pues y la policía se manifestaba en contra de las protestas de los movimientos sociales pues yo creo que eso tiene algún alguna relevancia al caso de la formación y a mí lo que me parece preocupante es que pues una de las diferencias claras entre elegir la policía es que la policía convive con los ciudadanos porque un policía pues vive en la ciudad no trabaja todas las horas sino que tiene descanso se va a su casa mientras que un militar pues es todo el día está alejado de la población entonces me preocupa más el tema de la policía porque en la policía si hay un relacionamiento directo con con la ciudadanía entonces diría un poco como eso muy bien te saluda también angélica ramírez quien dice que eres muy teso jose agustín román gaspar muchas gracias jose por estar aquí angélica también por supuesto nos dice eso no es democracia esas acciones son las son de las dictaduras si realmente pues lo que ha dicho llegó se acerca mucho a eso jose pues uno se si uno se pone a hacer los consolidados de las víctimas en colombia es como si estuviésemos en una dictadura pues en algunos momentos cierto cris ramírez dice el gobierno reprime para callar las voces de quienes luchan por los derechos muy bien jose agustín román gaspar nos dice el formalismo no es democracia real ejemplo de la dictadura es méxico cierto claro lo que se ha dicho nosotros tenemos una tal vez una dictadura formal y está perdón una democracia formal y estamos construyendo una dictadura una democracia real es bien complicado vale de construcción de vale es el absurdo vale es el absurdo pero pero yo lo que digo es que es una democracia formal que puede que los resultados sean alterados que haya corrupción como hemos visto en muchos momentos de la historia pero cuando yo digo que es una democracia formal me pegó mucho lo que dice guti rezanin y es porque por periodos hay elecciones sabemos que cada cuatro años de elecciones de nacional y subnacional porque de una manera u otra pues si no no ha habido como golpes de estado como si los ha habido en otras en otros países ya el de rojas minillas un golpe estado claro es un golpe blando como lo han llamado pero no no puede ser comparado como con otros procesos donde décadas de dictadura donde bueno pero claramente en esta democracia colombiana hay cosas que no son democracia son de dictadura lo que he contado acá asesinato yo no yo no sé de jaime si vos sabes de algún otro país que haya tenido por ahí es que en colombia candidatos presidenciales que han asesinado han sido cinco o seis en por lo menos en el siglo pasado sí yo no sé si en otro país ocurra eso que haya cinco o seis o pero en un país con democracia formal entonces ya ocurrió eso pero en colombia si no la muerte de un candidato presidencial pues es un asunto que es muy sui generis realmente no es tan fácil encontrar pues una sociedad y que sean varios pues inclusive que sean seguidos en la misma campaña electoral cierto como en los mismos episodios y salen los salen de cualquier pues como consideración de normalidad muy bien hay una intervención bien grande también de abraham que nos dice sin duda alguna es más el es más como una fuerza antidisturbios debe tener un gran esfuerzo para delimitar al enemigo interno ya que en su campo de acción habrá todo tipo de individuos establecer al que protesta y manifiesta como enemigo interno sería vivir con una dictadura policía es importante que les más se reestructure y se dé bajo el marco de los derechos humanos en cuanto a los procedimientos cierto en cuanto a los procedimientos bueno está muy bien la idea pues por supuesto que hemos venido manejando el leonardo arango nos dice que hay son muchas las lecturas que se pueden realizar por supuesto esta es una de hecho es una de las advertencias que hace diego al principio de su intervención cierto que ha priorizado pues una lectura a propósito también de unas apuestas teóricas muy interesantes de la ciencia política de hecho pues juan carlos monedero eso es uno de los invitados de lujo que nosotros quisiéramos tener a quien hablemos de ciencia política cierto no sé si para hablar sobre este tema porque me parece que él también puede abordar otros asuntos y sería bueno aprovecharlo pues como en otros campos josé agustín román gaspar nos dice es mat encapuchados igual violencia bueno alejandro goes nos dice fueron militar equivale a impunidad la justicia penal militar no ha presentado avances en las investigaciones y posterior judicialización de los miembros de las distintas fuerzas que piensas tú y diego el fuero militar debería ser retirado de todas las fuerzas o solamente de la policía de pronto en lo que en tu intervención te te vi pues como muy alertado sobre el tema de la policía pero creerías que también en el resto de las fuerzas debería retirarse el fuero jaime a esta pregunta que me haces pues yo yo debo ser responsable y decirte que no lo he pensado en general para toda la fuerza entonces no me atrevo a decirte ninguna respuesta porque parece irresponsable no lo he pensado pero en el que si he pensado es en la policía y en especial pues como un es más y si sería partidario de que se les quite el fuero penal militar a la policía yo no sé vos qué pensás si yo también es que yo creo que eso es parte de lo que el hecho es de tener de contar con ese fuero es uno de los elementos que distorsiona todo el servicio policial el hecho de llenarse de funciones más allá de las que corresponden propiamente a la vigilancia de los territorios a la seguridad pública cierto a la seguridad de las personas pensar pues que un policía también tiene que ocupar funciones en materia de control del espacio público en materia inclusive de control de tránsito como ocurre en algunas ciudades capitales en colombia me parece que es que eso distorsiona mucho y sobrecarga al personal policial pues como de tarea cierto y el hecho de estar allá también dentro del ministerio de la defensa con unas lógicas diferentes a las que debería tener la fuerza pública pues si es bastante equivocado pues me parece a mí la policía requiere una reforma en todas sus digamos en muchas dimensiones porque que una reforma en muchas dimensiones nos dice también jose dice el esmad falla porque no tiene cultura de derechos humanos y la cultura patriarcal fascista colombiana está presente y bien construido y bien construido y un salazar concejal un saludo especial para john yo pues por lo que veo hace parte del partido verde compañero el partido verde compañero creo que alguna vez compartimos en bolivariana un ejercicio de conversación con john y john un saludo muy especial qué bueno que estés por acá y bueno qué bueno que algún día también nos acompañes en hablemos de ciencia política él dice un saludo desde guardia antioquia profe y compañeros si déjame hacer un paréntesis pues además de saludar a john y mandar un abrazo con el otro comentario que pusiste ahí con el del fascismo es si hay un libro que también les quiero recomendar que tiene un nombre como el libro autoayuda pero que realmente es muy bueno que es no pienses en un elefante que es de jorge lakov el nombre vos lo ves una portada y bueno padre con un libro autoayuda pero es un libro muy bueno porque habla sobre el discurso en política es de un psicólogo cognitivista y me parece que es muy importante la lectura que él hace sobre las ideas políticas progresistas y conservadoras para el señor jorge lakov dice que hay estados que tienen discursos de un padre estricto entonces un padre estricto es primero que todo hombre y estricto es que es conservador entonces sus políticas él hace pues como un ejercicio psicoanalítico también como venga antes un estado de ese tipo es así ya sea mientras que un estado progresista es la especie de un progenitor protector un progenitor protector no tiene primero sexo o sea ni es hombre ni es mujer y protege a su población y hay una diferencia muy clara y es que pone un ejemplo cuando cuando un papá le enseña a un hijo a nadar lo coge el tobillo y lo tira al agua mientras que cuando una mamá le enseña a su hijo a montar bicicleta lo lleva le pone rueditas y cuando ve que ya puede andar lo suelto es el libro es muy interesante porque tiene una tesis muy interesante sobre el lenguaje y la psicología política y analiza muy bien cómo es el discurso conservador en la política de eufemismos de cómo se gobierna con las palabras entonces me parece que es un libro muy interesante no dejen llevar por el nombre ni por la portada pero a usted apenarle a la biografía del señor que es un trabajo muy importante que bueno esa recomendación diego y yo creo que ya la audiencia tiene obligado comprar ese libro hermano porque también nuria street gómez es muy valiosa sobre sobre el libro y también hizo la advertencia cierto de no dejarse llevar por el título a propósito pues como el tema y vas a saludar también diego a john y no un saludo y para todos los de la upb que hay que se conectaron mucho los políticos de la upb son tenemos como un enfoque muy fuerte en temas de seguridad entonces creo que es un tema que que por el que sacamos y que a muchos nos interesa por ejemplo más pues también yo sé que es una como de esos temas habrá a varios que ir conectados por ahí y a los hombres andrés rico pero olmer hay muchos a la presora ángela que en paz descanse también era pues como una bandera de sus temas de seguridad y bueno qué bueno que bueno diego es raro solitario pues nos saluda desde inglaterra bueno qué bien que estés aquí presente steven picker es un buen neuropsicólogo he leído el libro ok muy bien raro qué piensas sobre steven pinker no no lo he leído entonces no está la psicología y pienso que esto debería haber en las instituciones de la policía cuando la reforme supongo yo que nos dice raro muchas gracias por estar aquí bueno daniel nos dice en estos días se habla de un posible decreto del estado de conmoción qué control tendría les más si se tiene en cuenta su repertorio de acción y las facultades que tendría de llegar a decretarse en las continuas manifestaciones daniela vendaño bueno sería de pronto un ejercicio de profundización de ese de esa problemática con él les mata el que surgiera un decreto de esta naturaleza diego o qué y yo creo que dice particular que nos menciona daniel y volveme a mostrar la pregunta en la última parte porque yo creo que si hay un posible que te estaba conmoción que le ha mencionado que les más no tendría ninguna pues ningún decreto para controlarlo en ninguna facultad o lo contrario antes creo que que tendrían más libertad y tendrían más argumentos para para actuar por ahí se ha dicho algo sobre el decreto de conmoción pues eso sería muy peligroso eso pues yo creo que podría darse para todo un programa uno esperaría que no o por lo menos los que nos consideramos demócratas esperamos que eso no no pueda ocurrir y además que yo creo que que el único freno que tiene el esmad en ese momento yo creería que son los jueces porque es que los otros órganos del estado y las otras instituciones pues yo creo que muy poco podrían ser frente a eso incluso esto pues me da pie como para decir algo y es que yo no creo que una reforma del esmad vaya a ocurrir porque realmente no hay voluntad en el congreso no hay voluntad en el ejecutivo y una reforma al esmad yo no veo cerca además si entendemos la selectividad estratégica al estado y suponiendo que el día de mañana llegar a un gobierno no sea alternativo progresista que tenga una bandera como desmontar el esmad yo creo que no se puede hacer eso no se puede hacer eso porque el estado ya está anclado con este repertorio que yo estaba diciendo de tendencias y por eso vemos que tantos gobiernos alternativos que llegan a latinoamérica llegan al gobierno al gobierno pero no llegan con poder o no llegan a manejar el estado sino que el estado pues ya está ahí anclado con un montón de de tendencias de sesgos que hace que el desmonte por parte de un gobierno progresista sea muy difícil yo realmente no creo que si el día de mañana fuera a ganar algún personaje que esté en contra de con el esmad lo fuera a montar muy fácil puede que ocurra si hay ciertas condiciones que yo creo que pueden ocurrir como por ejemplo que se acabe digamos como la violencia contra las protestas que por ejemplo se desmovilice el ln que quita el conflicto pues como en arraigado en la población esa idea se vaya estaba como una serie de elementos que pueden posibilitar pero realmente cuando se llega al estado pues se llega a gobernar con el estado que hay no se empieza de nuevo entonces las fuerzas alternativas cargarán con esa con ese peso del estado que heredan muy bien marcela vázquez que también está conectada a quien saludamos nos dice desde la educación se debe preparar niños y jóvenes desde la óptica de la paz cambiar de siembra no más egoísmo de hacer mal cambiarlo por la solidaridad y el sentido de pertenencia bueno ella apuesta también por la educación pero por la educación desde la niñez o sea agustín román que ha estado muy activo esta noche nos dice la corte interamericana ha pedido a muchos países en latinoamérica que los militares deben ser juzgados por civiles y ha sido ya reiterado pues esa solicitud de parte del sistema interamericano en relación con las reformas que nosotros necesitamos hay otras reformas que también están pendientes de siendo solicitadas hace mucho tiempo de hecho pues una una que me gustaría comentar en ese momento con diego es la presencia de militares de ejército en las ciudades cierto la militarización de pronto de la vida en la ciudad donde nosotros realmente no tenemos una amenaza pues de defensa nacional sino que tengo unas situaciones pues como el riesgo con el crimen organizado cierto y pues vemos cierto favoritismo pues como por intentar crear pues una mezcla de trabajo entre la fuerza entre la policía y el ejército de hecho se habló pues en estos días también de que de atender el tema de multitudes seguramente con los batallones de policía militar no sé qué opinión te merece ese aspecto diego si jaime yo creo que eso es lo que lo que ha dicho alejo vargas en muchos espacios que es que nosotros tenemos una policía muy militar y un ejército muy muy policial porque nosotros a mí me sorprende por ejemplo ver que haya retenes del ejército en la ciudad pues es que esas no son las funciones que debería tener el ejército y bueno como eso hay muchos ejemplos entonces yo creo que si hay una militarización de la vida de las personas con muchos ejemplos creo que la policía está muy militarizada creo que también una de las reformas necesarias y urgentes que también las veo muy difíciles en este gobierno no realmente no creo que ocurran es pasar la policía al ministerio a otro ministerio y hay también dar una discusión por ejemplo yo te escuché que tú decías sino si mal que un nuevo ministerio en el ministerio del interior no me acuerdo que esté en un programa de la policía si yo soy de los que cree que la policía debe ser estar a cargo de las gobernaciones o de las alcaldías el gobierno nacional pero algunos creen que es una utopía cierto algunos creen que es muy útil porque digamos que por ejemplo yo he escuchado la móvil se por ejemplo que propone que la policía haga parte del ministerio de gobierno por ejemplo ariel ávila que también pues es como muy experto en estos temas él propuso que no fuera al ministerio del gobierno sino que declara un ministerio diferente de convivencia de convivencia de seguridad ciudadana entonces y hay algo que a mí me preocupa mucho jaime me hago muchas preguntas sobre el tema y es que colombia es un país muy raro es muy raro porque hay muchas anomalías y es que a pesar de que nosotros tenemos un gobierno que se supone que ha sido muy civilista porque los militares de una u otra manera no se han metido en política como en otros países entonces yo me acuerdo que por ejemplo yo hablaba con con algunos chilenos y argentinos y ellos no me creían que en colombia los militares no pudieran votar para ellos eso les parecía increíble porque además porque ellos comprense sus dictaduras y los militares podían votar entonces yo realmente creo que en colombia hay muchas anomalías que son muy difíciles de explicar porque entonces vemos que por ejemplo ahí eso que los militares a veces o casi siempre no pide política no se meten digamos que eso ha marcado muchos momentos de la historia pero vemos también que los militares tienen una relevancia muy importante en la vida civil de las personas entonces bueno creo también que se ha avanzado por ejemplo en el tema de reclutamiento armado se había avanzado mucho y hemos visto que nuevamente hay denuncias de reclutamiento por parte del ejército en ciudades capitales como medellín entonces bueno eso es un tema que hay que que hay que ir a muy fino claro claro alejandro goez donde está compañero jorge nos dice reforma y reestructuración cuando se habla de correlación de fuerzas la formación no debe estar solo en el campo militar claro es después una una de las grandes conclusiones que nosotros tenemos aquí muchas gracias jorge hermano goez por tu participación marcela vázquez nos dice desgraciadamente la guerra es un negocio y pensar en utopías que colombia algún día que no tenga fuerza pública caso de costa rica que también pasó por una guerra civil bueno ese ya es un reto todavía mayor cierto el desmonte de la violencia armada completamente pues como al interior del estado como lo plantea marcela vázquez y que funciona de pronto en algunas sociedades con con algo también pues como con guardadas pues las proporciones y las comparaciones cierto y mónica charry finalmente nos dice en serio hablemos sobre estados de excepción conmoción interior y estado de indolencia social si hay que buscar un expositor yo voy a hacer un esfuerzo de pronto por un amigo constitucionalista que nos nos acompañe con este tema lo hago como propuesta preventiva dice mónica estamos en momentos difíciles de bombas de tiempos sociales estamos en confusión política que fortalece más a los que ejercen poder político y económico y militar ya en el país gracias hablemos de ciencia política no a ti mónica para tu participación si diego que querías comentar respecto a ese tema pues yo también creo que es muy importante y que lo deberían desarrollar con un en un programa a mónica le quisiera recomendar una intervención de un señor que también es muy odiado en colombia y que a veces también recibe mucho cariño creo que tiene una labor muy importante que es enrique santiago ya diputado de españa si no escuchas la intervención yo escuché la intervención de él si la escucha mónica está en redes si es la última que hizo hace unas semanas semanas mónica yo creo que está esa intervención la idea de escuchar porque creo que hay una información y una visión muy importante sobre lo que está pasando en colombia de un extranjero comparándolo un poco con los vecinos de la región si mónica me escribe al whatsapp de hablemos de ciencia política 3013 17 18 19 yo le replicó ahí la intervención para que ya pueda pueda escucharla cierto muy bien bueno hoy un tema bien interesante ya pues una hora 37 minutos de conversación a quien hablemos de ciencia política diego y todavía 45 personas conectadas y bueno mucha gente también que seguramente ya pues por lo elevado de la hora y el tiempo se ha ido desconectando agradecerle pues a todos y a todas por su por su disposición hoy en hablemos de ciencia política y yo creo que pues el tema tendrá tendremos que seguirlo abordando cierto desde otras miradas e incluso pues aparece aquí sebastián cardona politólogo de la universidad nacional un politólogo pues residente en la unión que nos dice cordial saludo profesor jaime saludo diego casas podría considerarse que la existencia del grupo de represión es más de legitima la protesta social pues véase que si la manifestación es derecho constitucional porque se designa un grupo de represión para la manifestación la manifestación está prohibida en colombia en términos reales y se permite en lo formal siguiendo una interpretación de fernan lazaya lo real y lo formal cierto qué piensas como sobre eso yo creo que tienes acuerdo como en esa en esa pregunta que plantea sebastián cierto podría considerarse que la existencia del grupo de represión es más de legitima la protesta social estás si hoy en función de la corte claro y lo que vemos es que el estado siempre hay contradicciones entonces eso normal que ocurra lo que tú escribes que por un lado pues se permita y por el otro haya una fuerza que reprime la manifestación violentamente sabes eso se hace parte de la selectividad estratégica del estado es que el estado en su seno hay correlación de fuerzas hay disputas hay contradicciones y eso es lo que realmente ocurre en el estado y como eso hay muchos otros ejemplos de temas constitucionales que en la práctica van en contra de muchas de las cosas que hace ciertas instituciones del estado entonces bueno no hay hay que estar muy atento a esa contradicción del estado incluso el estado y después de la figura mítica de leviatán es muy interesante porque en el estado ocurre que y eso lo decía en el saludo el estado te protege pero también te mata y te protege de muchas maneras y te mata de muchas maneras a veces de una forma literal otras veces por abandono entonces eso hace parte de la selectividad estratégica al estado como entender jaime que por ejemplo colombia haya firmado millonarios contratos en la pandemia para reformar el para reforzar el smart para comprarle gorras de la policía para pagar encuestas de opinión de la policía para pagarle nuevos uniformes a la al smart pero por otro lado hay médicos que no tienen protección médicos sin tapabocas médicos que poner bolsas eso hace parte de la delictividad estratégica al estado como el estado prefiere algunas temas que otros como se enfocan en unos frentes y en otros no es bueno eso lo que la tarea un politólogo también analizar todas las contradicciones que ocurren y ayudar a comprender ese es un papel fundamental yo creo que en la vida social finalmente goe nos dice años atrás operaba un organismo en medellín y otros municipios que a diario violaban los derechos humanos fueron vinculados a estructuras del narcotráfico pero amparados por el mismo estado hablo del doc si ya lo habíamos hablado el departamento de orden ciudadano por los departamentos de orden ciudadano y como estos al interior de la policía también han existido varios agentes el estado ha sido condenado por su actuar caso concreto la masacre de villatina 15 de noviembre de 1992 donde agentes de civil arremetaron contra unos niños muy valioso tu comentario jorge porque bueno nos sirve también para para hacer memoria sobre lo que ha acontecido pues como en la ciudad de medellín bueno agradecerte diego hermano por este aporte tan valioso que le dejas hablemos de ciencia política decirle a la audiencia que recuerden que ya tenemos un canal de youtube entonces pueden ver posteriormente los programas y los pueden ver inclusive también en televisión porque en los televisores inteligentes se puede ver el youtube entonces de pronto es un formato más cómodo decirles que la próxima sesión vamos a trabajar sobre el tema de memoria y basura un asunto que trabaja un politólogo compañero de nosotros diego de la nacional que se llama oliver tabares en quien yo tengo una amistad hace muchos años nos encontramos nos nos vemos por tiempo nos perdemos y oliver ha venido trabajando ese tema de memoria y de basura y como parte pues de un dión y un trabajo en estudios urbanos y vamos a hablar con oliver sobre ese tema cierto ya nosotros hemos abordado algo sobre memoria aquí estuvo mayor y gil el coordinador de la de la comisión el esclarecimiento de la verdad contándonos un poco sobre memoria y justicia transicional y hoy vamos a tener pues otro capítulo sobre memoria para que quienes estén interesados o interesadas nos acompañen el próximo miércoles diego muchas gracias por estar aquí hermano espero que no sea la última vez que nos acompañes gracias por tu buena disposición por esa conferencia tan completa por las recomendaciones bibliográficas que has hecho que yo creo que son de mucho valor cierto y que le permiten también a la audiencia tener otros puntos de referencia y agradecer pues a toda la a toda la audiencia por su participación por su paciencia no sé diego si tienes algunas palabras finales que quieras decirle a la audiencia ya para despedirnos no lo primero pues a ti ya y a mafe nuevamente las gracias felicitarlos por este espacio me alegra que te haya gustado la presentación espero pues que sigamos compartiendo espacios de esos temas que yo sé que que a vos y a mí no nos gusta mucho darle las gracias a las personas se conectaron a tantos ramírez que que estuvieron por ahí saludando y conectando y a tantos politólogos y politólogas de muchas partes de la opv que también pues estuvieron ahí conversando y bueno espero pues que que les siga yendo muy bien me he visto muchos programas de ustedes y creo que es un espacio muy valioso que bueno que bueno diego gracias a vos también digo por el apoyo y bueno feliz noche para todos y para todas las los esperamos las esperamos el próximo miércoles a las ocho y cuarto para que tengamos otro capítulo de hablemos de ciencia política muchas gracias y feliz noche que descansen que la pasen muy bien